Julio Regalado, Regalado, Pum Pum, Julio Julio, Julio Regalado Es mi nombre como ves Y te ofrezco este mes Ofertas por aquí Ofertas por allá Ofertas sin igual Aquí en la comercial Julio Regalado Con ofertas sin igual Aquí en la comercial Julio, Julio Regalado Tiene ofertas para ti Todos los tintes para el cabello Paga uno y te regalo otro Todos los desodorantes Paga uno y te regalo otro Todas las cremas Paga una y te regalo otra Todo hasta Julio 24 El ex Julio Regalado Aquí en la comercial Julio, Julio Regalado Tiene ofertas para ti Para todo tipo de cocos En la compra de tu shampoo Yo te regalo uno igual Y en la compra de tu enjuague También te regalo otro igual Te lo regalo hasta Julio 2 El ex Julio Regalado Aquí en la comercial Julio, Julio Regalado Tiene ofertas para ti Mucha ropa, mucha ropa Es una ofertaza 30% de descuento Hasta Julio 30 En toda la ropa De toda la tienda Para toda la familia Deportes, lencería, corsetería Chamarras, suéteres, pijamas, pantalones Es Julio Regalado Aquí en la comercial Julio, Julio Regalado Julio Regalado Tiene ofertas para ti La camisa te la llevas de regalo En la compra de un pantalón de vestir para caballero En variedad de tallas y colores Yo te regalo una camisa Hasta Julio 9 El ex Julio Regalado Aquí en la comercial Julio, Julio Regalado Tiene ofertas para ti En pantalón de mezclilla Una oferta de maravilla Es para caballeros Es de mezclilla Está de moda Y tiene un precio regalado 19,900 pesos Hasta Julio 16 El ex Julio Regalado Aquí en la comercial Julio Regalado Tiene ofertas para ti Si a ti también se te van las medias Escucha bien Yo te regalo un par de medias Pantimedias o Tobimedias En la compra de uno igual Hasta Julio 15 Yo te lo regalo El ex Julio Regalado Aquí en la comercial Julio, Julio Regalado Tiene ofertas para ti Diseños por aquí Colores por acá Y suavidad en todas En todas las sábanas y toallas Del departamento de blancos 30% de descuento Hasta Julio 24 El ex Julio Regalado Aquí en la comercial Julio, Julio Regalado Tiene ofertas para ti Colchones por montones Colchones por montones Octopédicos, capitonados, individuales o matrimoniales Su precio Regalado Aquí en la comercial Aquí en la comercial Julio, Julio Regalado 5,900 pesos Julio, Julio Regalado Aquí en la comercial Julio, Julio Regalado Aquí en la comercial Julio, Julio Regalado Tiene ofertas para ti ¿Eh? ¿Qué Nintendo? Lo que sí entiendo es que el Nintendo Con pistola, controles, juegos y accesorios Tiene un precio regalado 397 mil pesos El ex Julio Regalado Aquí en la comercial Julio, Julio Regalado Tiene ofertas para ti Con Atari todo es más fácil Llévate el paquete Atari Con computadora, una pistola, tiene accesorios y curso básico A 349 mil pesos Está regalado El ex Julio Regalado Aquí en la comercial ¡Gracias!